Gracias, buenas tardes. La Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas aprueba el Pacto Global sobre Refugiados. A pesar de la oposición de Estados Unidos y Hungría, la Asamblea General de la ONU aprobó por abrumadora mayoría un acuerdo no vinculante que aumente el apoyo a los países donde vive la mayoría de los 25 millones de refugiados del mundo. El Pacto Global sobre Refugiados refuerza la responsabilidad compartida de ayudar a quienes se vean obligados a abandonar sus países debido a conflicto o persecución. Seguimos con la justicia brasileña que condenó a 10 años a ese ejecutivo de la fabricante de la aeronave Embraer por haber pagado 3.5 millones de dólares en sobornos para un coronel de la Fuerza Aérea Dominicana a cambio de favorecer a la compañía en una venta. La guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional anunció el cese del fuego unilateral por motivos de las fiestas navideñas y fin de año. Realizaremos un cese de operaciones ofensivas desde el 23 del 2018 al 3 de enero de 2019 para aportar un clima de tranquilidad. Concluimos con el tercer vuelo del Plan Retorno Humanitario Ordenado impulsado por el gobierno de Chile. Despegó desde Santiago con 175 ciudadanos haitianos que decidieron poner fin a su etapa de país austral y regresar a Puerto Príncipe. Este es el tercer vuelo que sale desde Chile hacia Haití. Con el grupo de los 175 suman 500 los haitianos enviados a su nación. Momento de la pausa. Regresamos con más informaciones. Sibao Visión. Sibao Visión.